Todo el mundo tiene lengua, forma parte del ser humano, pero cuando una bebé nació con una lengua enorme fue abandonada por sus padres, pero ahora su aspecto es increíble. Paisley tuvo un duro comienzo en la vida, nació con una enfermedad denominada síndrome de Beckwith-Viedemann. Se trata de un síndrome caracterizado por el crecimiento excesivo de varias partes del cuerpo y en el caso de Paisley se presentaba en la lengua. Su lengua le impedía hacer muchas expresiones faciales e incluso cerrar la boca. Aunque era muy pequeña, su lengua tenía el tamaño de la de un adulto. Por suerte, solo uno de cada 11.000 bebés nace con este síndrome y muchos de ellos padecen solo un caso leve, pero no fue el caso de Paisley. Debido a su estado, sus padres biológicos estaban horrorizados. La niña no parecía normal y destrozó sus ilusiones de lo que debería ser un bebé. Al principio habían soñado con tener una bebé perfecta de la que pudieran presumir ante todos sus amigos, pero Paisley les arruinó ese ridículo sueño. Así que hicieron lo impensable y la abandonaron en el hospital. Huyeron del edificio y se mudaron. Y así la pobre Paisley se quedó asustada y sola. Por suerte, a las pocas horas de ser abandonada, el personal del hospital la descubrió. Buscaron a sus padres, incluso recurrieron a las autoridades, pero fue inútil. Ellos habían desaparecido. Paisley tendría que ser llevada a un hogar. Allí la cuidarían y atenderían hasta que llegara a alguien que la adoptara. Sin embargo, no iba a ser tarea fácil. ¿Alguien querría a una niña tan única y hermosa o su condición les parecería grotesca y antipática? Sigue mirando para descubrirlo. En el hogar infantil, el personal hacía todo lo posible por cuidar de Paisley, pero parecía haber un problema tras otro. Su estado le causaba muchos problemas de salud y estaba visitando mucho el hospital. El más grave fue cuando la lengua le impedía respirar. Podría haber sido un incidente mortal si el personal médico no hubiera intervenido. Pero no cabe duda de que el personal del centro médico se esforzaba por satisfacer sus necesidades. Además, nadie parecía dispuesto a adoptarla. La gente iba y venía buscando niños para adoptar y se apresuraban a pasar de Paisley e ir a otro bebé. Al parecer, a la mayoría de la gente le repugnaba su extraña lengua y no querían tener que ocuparse de una bebé con tantas necesidades médicas. Y es que hacerse cargo de Paisley significaba algo más que adoptar a un bebé. Significaba cuidados constantes, supervisión las 24 horas del día y viajes constantes al hospital. Parecía que nadie estaba dispuesto a arriesgarse con la niña. Eso no facilitaba las cosas para la pobre Paisley. Pasaron varios meses desde que Paisley fue llevada al centro de acogida y a pesar de que cerca de 100 personas acudían al centro para adoptar a un niño, parecía que Paisley nunca encontraría un hogar. Pero eso cambió cuando una amable pareja entró por la puerta. Parecían una pareja normal que buscaba a un niño que llevarse a casa. Iban bien vestidos, eran educados y cariñosos. Pero a diferencia de los demás, no retrocedieron al ver a Paisley. La tuvieron en brazos durante un buen rato y hablaron con el personal sobre su estado. Al final, la dejaron en el suelo y fueron a ver a los otros niños. El personal pensó que, una vez más, habían pasado por alto a la pobre Paisley, pero se equivocaban. La pareja sí volvió. Se habían apiadado de ella y al oír su triste historia supieron que tenían que adoptarla. La vida ya era bastante dura para ella, sin tener un hogar cariñoso ni una madre ni un padre. Y así, sin más, Paisley fue dada en adopción. Iniciaron un proceso, prepararon su hogar y empezaron a preparar sus vidas con su pequeña. Pero ¿no se encontrarían con que el síndrome de Beckwith-Viedemann sería un problema? Pues resulta que no. El hombre y la mujer eran bastante ricos. Habían sido socios de un gran bufete de abogados, pero se habían jubilado tras vender sus acciones en la empresa. Eso significaba que disponían de muchos ingresos. No solo tenían espacio para cuidar de una bebé, sino que podrían proporcionarle todo lo que quisiera. Sabían que Paisley había tenido una mala suerte en la vida y ellos eran los que podían mejorar las cosas para ella. Tras una corta espera, la amable y cariñosa pareja se llevó a Paisley a casa. La niña parecía adaptarse a su entorno y la pareja se acostumbró a ser padres como un pato al agua. Nunca habían tenido hijos debido al ritmo acelerado y estresante de sus trabajos, pero ahora que disponían de tiempo y recursos para dedicarse a un niño, descubrieron que les encantaba la experiencia. Pero habrían mentido si hubieran dicho que el síndrome de Beckwith-Viedemann de Paisley no era un problema. Al igual que el personal de la residencia infantil, la pareja luchaba a menudo con la lengua demasiado grande de Paisley. También se dieron cuenta de que le causaría problemas más adelante, cuando empezara a aprender a hablar y hacer cosas por sí misma. Querían mucho a Paisley, pero lo que más deseaban era que fuera más normal. No porque la quisieran más, sino por su propio bien. Solo querían que fuera feliz y estuviera sana. Un día, mientras daba de comer a Paisley, empezó a toser y a atragantarse. Al parecer, la comida se le atascaba en la garganta y su gran lengua le impedía tragarla. Pensando rápido, su padre adoptivo empezó a golpearla con firmeza en la espalda hasta que la comida salió y ella pudo volver a respirar. Pero aquello fue el colmo. Había que hacer algo para curarla del síndrome de Beckwith-Viedemann. ¿Qué había que hacer? La respuesta era muy sencilla, pero supuso una enorme diferencia en su calidad de vida. Llevaron a la niña al hospital y consultaron a un médico. En poco tiempo, se tomó la decisión de operarle la lengua. Los cirujanos podrían reducir su tamaño, lo que permitiría a la niña cerrar la boca, respirar y comer sin complicaciones. Era una idea sencilla y elegante, y los médicos no sabían por qué no se les había ocurrido antes. Aún así, la operación sería costosa, ya que no era el tipo de procedimiento que los cirujanos realizaban todos los días. El seguro no cubriría algo así, y para la mayoría de las familias, un coste así les causaría grandes tensiones y trastornos económicos. Pero Paisley no vivía con una familia normal. Vivía con una pareja rica y generosa que quería a la niña más de lo que nunca habían querido a nadie. Trataban a Paisley como a su propia hija, y harían cualquier cosa para garantizar su salud y felicidad. Por eso, cuando se enteraron del coste de la operación, no dudaron en pagarlo. ¿Pero le iría bien? ¿Funcionaría la operación y la niña estaría bien? Sigue mirando para descubrir cómo acaba esta conmovedora historia. El cirujano se puso manos a la obra. La intervención fue larga y complicada, y hubo varios contratiempos. Paisley tenía la lengua grande, pero la boca era muy pequeña y era muy difícil trabajar en un espacio tan reducido. Aún así, perseveraron, y tras varias horas de tenso trabajo, la operación terminó. Por fin, habían conseguido reducir el tamaño de la lengua. Una vez fuera del quirófano, los padres adoptivos de Paisley corrieron hacia ella y la abrazaron. Empezó a volver en sí, y aunque sentía dolor y molestias, hizo algo que les hizo llorar. Paisley sonrió. Era todo lo que necesitaban ver para saber que iba a ponerse bien. Hoy en día, Paisley no sospecharía que tuvo esos problemas. Su lengua encaja en su boca, y no hay cicatrices ni nada que delate los traumas por los que ha pasado. Sus padres biológicos la habían abandonado y renunciado a ella solo por su aspecto, pero la amable pareja adoptiva vio más allá de su condición y creyó en la preciosa niña que era por dentro. Y ahora también era una niña preciosa por fuera. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Qué habrías hecho si tu bebé hubiera nacido con el síndrome de Beckwith-Viedemann? ¿Lo querrías tal y como es o te alejarías de él? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!